Hola hola amante del open source te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto hoy te traigo una herramienta open source que lleva ya bastante tiempo entre nosotros es multiplataforma vamos a hablar de DigiCam DigiCam es una aplicación para manejo digital de fotografías y con una que otra característica también para videos es multiplataforma como te había comentado la página web es www.digicam.org y la última versión estable es la 7.10 en este momento liberada el pasado 6 de septiembre de este 2020 bien entre sus características es que maneja grandes librerías o bibliotecas de imágenes con más de 100.000 imágenes por ejemplo un flujo de trabajo eficiente trabaja con metadatos es decir podemos colocarle etiquetas etcétera, etcétera que después nos va a servir para filtrar y organizar mejor grandes volúmenes de imágenes y es gratis y es gratis y open source bien lo cual es pues genial y vamos a ver cómo instalarla en este equipo que es Ubuntu BootGip 20.04.1 LTS y vamos a comenzar muy bien ya vimos que la página es www.digicam.org ok pero aparte de eso lo más seguro es que esté en los repositorios de tu distro aún así lo más recomendable es buscar primero en la página oficial www.digicam.org pero también la encontramos en Snapcraft el repositorio de Snap cuando buscamos Digicam vamos a ver que la tenemos disponible también en formato Snap el problema es que no está muy actualizado aunque por ejemplo el que está en los repositorios de Ubuntu está mucho más vieja es una versión 6. algo ya algo vieja comparado pues con la que está hoy en día que es la 7.1 bien aquí en Snapcraft tenemos la 7.0 0 y también para los amantes de Flatpak por supuesto también la tenemos si la buscamos Digicam vemos que aquí también la tenemos disponible en este caso la versión 7.0 también lo que pasa es que está en modo Release Candidate y pues vamos a ver la del sitio oficial bien Digicam.org cuando venimos al enlace de descarga vamos a ver que como te comentaba es multiplataforma lo encontramos para Linux para Windows y para Mac en Linux y en Windows está en 32 bit y en 64 bit ok por ejemplo vamos a verlo para 64 bit y aquí vamos a ver que lo encontramos lo encontramos en formato app image bien cuando le dimos click aquí nos aparece curiosamente no me no me mandó directamente a descargarlo ok pero bueno aquí tenemos varios mirror servidores de donde descargarlo vamos a buscar descargarlo desde uno de los servidores de Estados Unidos por ejemplo el Meet ok entramos y aquí ya lo vamos a descargar vamos a darle guardar archivo voy a buscar bueno aquí ya lo está descargando es relativamente bueno no tan pequeño 303 megas ya depende de la velocidad de tu conexión a internet que tanto tiempo se tome este paso y aquí en mi equipo más o menos va a terminar ok y vamos a instalarlo aquí arriba te va a aparecer una pestañita para que veas una aplicación que te va a permitir instalar tus app image aunque este formato portable básicamente lo que requiere independientemente de la distribución que tengas es que le des permisos de ejecución y ya la puedes instalar ok entonces bueno ya la descargamos vámonos al directorio de descargas aquí está aquí está digicam en formato app image lo voy a mover para mi disco mecánico aquí lo tengo voy a crear aquí una carpeta digicam digicam ok y lo voy a copiar acá lo voy a mover mejor dicho muy bien ya aquí básicamente lo que tenemos es que darle clic botón derecho irnos a propiedades y aquí en permisos le vamos a colocar el atributo de ejecución bien es este que está aquí bien que si lo quieres hacer por consola básicamente sería ejecutar un comando bueno si lo vas a hacer para todo el sistema sería sudo chmod más x y el nombre digicam con todo lo demás bien ok ya le colocamos el permiso de ejecución bien y ahora ya lo podría ejecutar básicamente dándole doble clic ok aquí me sale la aplicación app image launcher que ya te mostré en la pestañita y vamos a integrarlo y ejecutarlo ok y esta es ya digicam en su última versión estable la 7.1 y aquí estamos como es la primera vez que lo vamos a ejecutar pues estamos pasando por este asistente aún así todo esto en caso dado después lo podríamos modificar para los que no conozcan esta aplicación es una de las que por lo general vamos a encontrar en el escritorio KDE Plasma bien entonces vamos a buscar acá voy a buscar donde tengo una buena cantidad de imágenes aquí está ok muy bien vamos a escoger verificamos así está bien siguiente después nos pregunta que que base de datos vamos a utilizar cuando habla de base de datos es el motor que va a almacenar los tag etc etc para cuando tengamos pues un volumen grande de imágenes esto va a acelerar mucho eso ok nos permite tener SQLite que viene ya predeterminado o un servidor MySQL interno que está en modo experimental todavía seguro no lo han probado lo suficiente o un servidor MySQL ok este es interno es decir local y este si tenemos otro servidor dentro de nuestra red local vamos a dejar el predeterminado ok le damos next y ahora nos pregunta cómo abrir las imágenes route en el editor ok vamos a ponerlo aquí usar la herramienta importación por ajustar correcciones a mano vamos a dejarlo automáticamente en algún futuro quiero aprender un poco de fotografía pero por el momento no conozco mucho del tema así que todo lo que me pueda hacer esta herramienta de forma automática se lo agradezco ok configurar almacenamiento de metadatos en este momento no después cargar versión reducida de la imagen si abrir una vista previa indique si desea ver sugerencia de contexto en la vista usar sugerencias y ya terminamos el asistente aquí nos habla que todo esto en caso dado lo podemos modificar en el menú herramientas mantenimiento ah bueno no esto es para después de la exploración para cuando tenemos nuevas imágenes y queremos buscar otras nuevas pues sería en este en esta root además nos indica que en la página de digicamp vamos a encontrar más documentación además de en la ayuda y el manual que incluye la aplicación démosle finish y ahora debe cargar las imágenes en el directorio que le dijimos que activara muy bien ya está cargando verificando cargando herramientas y aquí tenemos ya la aplicación digicamp en su última versión estable en este momento la versión 7.1 en formato app image aquí tengo ya mi árbol de carpetas con imágenes por ejemplo muy chévere en la medida que me voy parando encima de una carpeta me va mostrando la cantidad de imágenes categorías por ejemplo vamos a entrar a este de regal ok está cargando una imagen que tengo ahí en ese directorio algo grandecita y también recuerden que pues es un disco mecánico SATA que no es que sea muy rápido uno ya se acostumbra a los discos de estado sólido y cuando tiene que devolverse a un disco mecánico pues ya nos cuesta vamos a esperar que cargue muy bien ya cargó la imagen que voy a utilizar de prueba aquí ya cargada si paramos el mouse encima ya nos da mucha más información ok las propiedades siempre y cuando pues estén en el archivo de imagen y pues ya podríamos comenzar a trabajar con ella si le doy doble clic vamos a ver pues ya tengo una mejor vista de la imagen aquí podríamos empezar a hacerle modificaciones rotarla a la izquierda a la derecha colocar etiquetas de caras ok agregar nuevas mostrar la pantalla completa perfecto ahí aparezco con mi pelirroja chévere muy buenos tiempos esos ok pues bueno ya aparte de eso ya tenemos acceso a una serie de opciones modo presentación miniaturas mesa de luz editor de imágenes me gusta la forma en que organiza tenemos como ven tenemos una serie de botones en la parte superior a cada lado igual si le damos clic botón derecho a la imagen pues tenemos muchas más opciones con lo cual pues ya sería cuestión de comenzar a utilizarlo aparte de que como nos comentaba ahí tenemos aquí por medio del menú de ayuda pues tenemos más información de cómo poder exprimirle más las características a esta genial aplicación open source digicam que hoy te traje aquí a mi canal y con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado que te haya aportado si fue así te voy a pedir un gran favor y es que me apoyes con un me gusta además si no lo has hecho aún te invito a que te suscribas no se te olvide activar las notificaciones para que youtube te alerte cada vez que yo publique nuevo contenido además de los directos los martes y los jueves y puedas seguir viéndome con estos videos bien te espero aquí debajo también en los comentarios para que me cuentes si ya utilizas digicam o qué alternativa usas para manejar tus imágenes bien chao chao y nos vemos en internet